¿Qué es la información estadística? 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 Gracias. 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 Hola Alejandro, aquí probando desde Santiago, Hugo Salgado. Hola Hugo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Vamos a, no sé, creo que estaríamos comenzando probablemente en unos 10 minutos probablemente. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, acá esperamos. Gracias. 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 Chau. Chau. Estás escuchando bien. Espero que todos estén escuchando. En esta apertura quiero felicitar a LACNIC por esta iniciativa. Luego de los eventos anteriores del PBC, desde el World Life PV6 Day hasta el World Life PV6 Launch que estuvo organizando ISOC, creo que ya fue momento de hablar y planificar para empezar a desplegar. Y esta idea, este evento de esto es muy conveniente y oportuno. Así que solo quiero felicitarlos y esperar que todos ustedes continúen siguiendo las acciones que está haciendo LACNIC en relación a IPV6. Así que le dejo el lugar a Oscar Robles para que haga la apertura formal. Gracias, Cristian. Para eficientizar conexiones y dejarlas disponibles para la comunidad decidimos conectarnos aquí desde la misma máquina. Entonces, pues agradecer a Cristian por sus palabras. Agradecerles a ustedes por el tiempo que le van a dedicar a estas charlas. Obviamente a los expositores, a Alex Acosta por coordinar el esfuerzo. Y, pues bueno, comentarles algunos datos interesantes. IPV6, como bien decía Cristian, ha dejado de ser un plan para convertirse ya en un tema de acción. Hemos visto como de repente países como Perú, como Ecuador, como Brasil, el mismo Cuba, han dado un liderazgo en sus redes. Y vamos a ver cosas interesantes en los próximos meses. Además, no sé si lo tengan consciente, pero este año es el año en que América Latina pasa a la cantidad de usuarios de Internet a América del Norte. Por lo tanto, es un importante. Dejamos de, por primera ocasión en la historia, vamos a tener una cantidad de usuarios de Internet comparado con el hemisferio norte de, cuando históricamente, pues siempre había sido una comunidad muy grande. Esto comercialmente genera retos y desafíos muy fuertes, pero también oportunidades muy interesantes para los vendedores, para los que ofrecen soluciones para nuestro mercado, para nuestra industria. Y creo que va a ser muy atractivo para ellos el que empiecen a identificar esta región como una región con una cantidad tan significativa de usuarios. Y obviamente, con soluciones que soportan IPv6. Esperemos que así sea. Y pues nuevamente agradecerles. Espero que nos volvamos a ver en... ...en la región. Muchas gracias. 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 No quiero mi cuenta, ¿viste otra vez? Gracias, profesor. Ok. Gracias, profesor. Gracias, profesor Luis. Gracias. Gracias. Gracias, profesora Miguel. Alejandro, ¿sigues tú con la presentación? Sí, aquí ya estoy viendo mi lámina en frente. Entonces, estoy teniendo un ligero problemita para pasarla hacia adelante y hacia atrás. Si no puedo manipularla. Sí, ¿puedo pasar el rol de presentador para repasar estas? Sería genial. Ok. Gracias. ¿Ven mi presentación en este momento? Bueno, vamos a hablar un poquito de... La red de Latinoamérica y Caribe. Agradecería lo posible que algunos participantes colocaran el micrófono en silencio. Sería conveniente. Hace rato estaba colocando en el chat de que estamos aceptando preguntas vía audio también y vía chat. Recordemos, Webex tiene la particularidad de que uno puede levantar la mano y realizar la pregunta sin mayor inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, quería... En estas estadísticas referentes a IPv6 en la región, quería hablar de cuatro casos en particular, de manera muy breve. Básicamente quería hablar de un caso que consideramos muy importante, que es el caso de Brasil. Brasil desde el mes de febrero ha tenido un crecimiento sostenido, como podemos apreciar en la gráfica. De hecho, si nosotros nos vamos a meses anteriores a febrero, incluso si retrocedemos hasta el año 2014, el tráfico de Brasil desde la perspectiva de usuario final, estoy conversando. Es decir, esto no está incluyendo, digamos, servidores dentro de Brasil o de... Que puedan ser accedidos por IPv6, sino básicamente que el usuario final reciba IPv6. Las estadísticas recientes muestran que en este momento, para junio de 2015, están en 1.89. Pero la parte muy significativa es que en el año 2014, bueno, el promedio era muy, muy malo, ¿no? Era prácticamente nulo, ¿no? Entonces, bueno, este... Tenemos otro caso muy interesante en cuanto a la región también, que es el caso de Ecuador. Ecuador es un país que tiene una gran cantidad de sistemas autónomos y desde muchos sistemas autónomos en este momento están generando tráfico IPv6. Es un país que tiene muchos sistemas autónomos donde su tráfico supera el 90%. Hay gran cantidad de universidades en Ecuador que ya son prácticamente 100% IPv6. Y bueno, así como algunos otros sistemas autónomos también y algunas empresas privadas, ¿no? Vemos que actualmente Ecuador tiene en este momento 4.43% de tráfico IPv6 en el usuario final. Hay momentos que ha estado casi en el 5%. Hasta ahora, según los números que estamos manejando, no ha llegado al 5%. Sin embargo, bueno, no estoy completamente seguro de que pronto lo lograrán, ¿no? Estas gráficas también en algunas oportunidades se redujeron según el tiempo de crecimiento de mayor significancia. Los cuatro casos que estoy mostrando de Latinoamérica son los cuatro países que tienen la particularidad de que superan el tráfico IPv6 en 1%. Tenemos otro caso interesante, el cual es el caso de Bolivia. Bolivia, bueno, el tráfico que estamos viendo es prácticamente generado por un solo sistema autónomo, el cual pertenece a una cooperativa en Bolivia. Sin embargo, bueno, es bien interesante de que el tráfico, una vez más, ha tenido un crecimiento sostenible. Y, bueno, tenemos ya información de esa cooperativa de que su implementación de IPv6 se va a ir expandiendo en el país. En el caso de Perú, tiene en este momento 14.27%. Bueno, indiscutiblemente es uno de los pocos países que supera el 10% en el mundo. Y, bueno, el tráfico de ellos, bueno, tuvimos varios comentarios recientemente, hace tres semanas, durante el ACNIC que sostuvimos en Lima. Y, bueno, estamos, bueno, hemos tenido, tenemos la esperanza de que también este comportamiento pueda existir en otros países. El año pasado, durante el 2014, dentro del ACNIC sostuvimos lo que fue una especie de gira dentro de nueve países de la región. Y tuvimos la oportunidad de conversar con muchos operadores grandes, con muchos gobiernos. Y, bueno, tuvimos un feedback muy interesante de que la inmensa mayoría tenían en su roadmap los planes para la implementación de IPv6. Voy a dejar el espacio porque lo personal no me importa que me interrumpan en este momento. Vi que hubo una mano levantada, creo que de Alejandro Chacón. No sé si quieres levantar el audio, tocayo, y haces la pregunta. O la habrás hecho en el chat, voy a revisar. Gracias. Bueno, voy a seguir, Alejandro. Otro caso que quería mencionar, obviamente, es el crecimiento mundial de tráfico IPv6. En este momento no tengo una lámina con el promedio de Latinoamérica y Caribe. El promedio de Latinoamérica y Caribe está alrededor del 0.8%. Y, bueno, el tráfico mundial, básicamente, quería mencionar que recientemente ya superó el 7%. Y, bueno, es un tráfico de crecimiento sostenible y sabemos de primera mano y de muy buenas cuentas de que efectivamente este tráfico va a seguir creciendo durante lo que resta del 2015. Espero no haberme equivocado. Sin embargo, es posible que lo haya hecho. En diciembre del 2014, yo estaba mencionando de que esperaba de que el tráfico para Latinoamérica terminara en 2%. Obviamente no ha terminado el año. Quizás me puedo quedar un poco corto, pero de igual manera no pierdo las esperanzas de que existen muchas empresas de que son capaces de subir la aguja fuertemente. Por otro lado, el tráfico, cuando yo menciono de que Latinoamérica se encuentra en 0.8%, es un tráfico sin ningún tipo de peso ponderado. Por ello, puede ser de que si nosotros desde la CNIC indicamos el tamaño de los países, puede ser que sí podamos, digamos, forzar la estadística, que sea 2%, ¿no? Por el momento no lo hemos hecho, pero tampoco es una falsedad porque estaríamos llevándolo a un promedio de país, ¿no? Como sabemos, hay países en Latinoamérica que pueden tener menor cantidad de población y por ello probablemente sumen un poco menos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo termina el año. Bueno, y finalmente quería dejar algunos pequeños mensajes referentes a lo que estamos viendo de tráfico IPv6 en la región, en las estadísticas que estamos viendo. Los principales comentarios son de que si nosotros somos dueños de contenido, el 7% de la población mundial no puede ser ignorado, ¿no? Entonces, consideramos de que aquellos dueños de contenido, de servidores, de cualquier tipo, de correo electrónico, etcétera, etcétera, de web, hagan un esfuerzo en colocar sus servidores sobre IPv6, ¿no? Y también sobre IPv4 es la recomendación ahorita en líneas generales. Hay otra que he mencionado en muchas oportunidades y, bueno, de alguna manera ha tenido alguna buena repercusión, es que aquellos países, incluso organizaciones que no implementen IPv6, de alguna manera están corriendo el riesgo de quedar incomunicados. Hemos tenido, para bien o para mal, desde la CNIC hemos recibido comentarios de organizaciones que no han implementado IPv6 y ni le han ocurrido situaciones como las siguientes. Viene una compañía, le pide a su ISP que necesita comunicarse con otras entidades en el exterior y recordemos que lo que es el área Europa, el área Asia-Pacífico, ya son regiones del mundo que se quedaron sin IPv4. ¿Qué está ocurriendo? Que ellos van a forzar, de alguna manera, otras partes del mundo a aumentar su despliegue de IPv6. Si algunas organizaciones no implementan IPv6 de este lado de Latinoamérica, puntualmente, no se van a poder comunicar en muchas situaciones con su contraparte en Asia o en Europa. ¿Qué ha ocurrido? Cuando esa organización va al ISP y le dicen que necesitan IPv6, el ISP tiene que correr a implementar IPv6. Y otra razón que quiero que se lleven, son cosas ya estadísticas, se han presentado en algunas oportunidades en los eventos de la CNIC, en muchos otros sitios, es el hecho de que IPv6 ayuda a disminuir la rata de falla de las aplicaciones en el usuario final. Es común que hoy en día nosotros veamos que una, por ejemplo, un audio o un video, de que en algunas oportunidades falla. A veces uno intenta comunicarse con alguien y a uno lo ven, pero no lo escuchan, o lo escuchan, pero no lo ven. También en esas situaciones queremos indicar de que aquellos usuarios que ya cuentan con IPv4 e IPv6 en su computadora, la rata de falla de las aplicaciones disminuye considerablemente. Esto viene dado en muchas oportunidades por el hecho de que el NAT se evita, ¿no? Entonces, el NAT es propenso a que algunas aplicaciones fallen. También vale la pena mencionar VPN, la cual todos sabemos que detrás de NAT en muchas oportunidades puede ser un dolor de cabeza. Aquí tenemos una pregunta de Raime Citetio. ¿Cuáles ejemplos de incomunicados en la región? Mira, se puede mencionar varios, ¿no? Se puede decir empresas constructoras que tienen subsidiarias en Latinoamérica. Obviamente, me voy a ahorrar los nombres de aquellas organizaciones que sabemos que han tenido inconvenientes, pero de hecho sabemos de constructoras que tienen sede en Asia y tienen oficinas dentro de países de la región. ¿Qué ocurrió? Bueno, le pidieron a su contraparte en Latinoamérica que se conectaran con IPv6 a su sede en Asia y lamentablemente no lo pudieron hacer en el momento y tuvieron que pedirle al ISP que implementaran IPv6. Entonces, claro, cuando uno analiza esto, yendo un poquito más allá de la parte técnica, nos damos cuenta de que es un riesgo para el ISP perder al prospecto del cliente o perder al que ya sea cliente solo por no soportar IPv6, ¿no? Entonces, bueno, espero que ese ejemplo vaya... sea la respuesta que estaba buscando. También hubo otra persona que levantó la mano. De hecho, esta es la última lámina de la presentación, así que si tienen preguntas o comentarios, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, voy a devolver el rol de presentador. Sin embargo, ahorita viene nuestro amigo Hugo Salgado del NIC Chile. Hay una pregunta adicional aquí. Con su permiso. Bueno, hay una pregunta en el chat que todos pueden leer. La misma dice, buenas tardes a todos dentro de la región de Chile. Es uno de los países más rezagados en la activación del protocolo IPv6, pese a ser una de las naciones con mayor tasa de conexiones y con indicadores de competitividad digital considerables. Aún los principales proveedores de acceso a Internet no prestan el soporte a sus clientes ni informan las fechas en las que se activará el servicio. Este rezago puede mermar de la manera considerable la economía del país y su condición de plataforma de negocios y servicios en línea. Probablemente, la exigencia de neutralidad tecnológica hacia la provisión de información y trámites a los ciudadanos sea un motor de adopción en caso de la administración y se me fue el chat. En caso de la administración pública. Bueno, Eric, lo único que, para complementar, creo que no es ninguna pregunta lo que colocaste en el chat, pero para darle un poquito más de contexto a lo que tú mencionas, te comentaría que hay muchas iniciativas de gobiernos para el apoyo del despliegue de IPv6 en los países. Honestamente, siendo muy franco, no tengo ningún conocimiento específicamente de Chile. Conozco algunos, pero específicamente Chile no. Y me recuerdo, y bueno, te puedo mencionar algunas iniciativas de las cuales son muy sencillas y pueden ser, pueden apoyar de manera considerable el despliegue de IPv6. Por ejemplo, que la, bueno, en nuestra región, lo que es el Estado es, tradicionalmente, en los países el mejor cliente, ¿no?, de las empresas. Entonces, bueno, las licitaciones que saque el Estado ya vengan con una solicitud explícita de soporte IPv6. Lo que les estoy mencionando es, por ejemplo, tanto en la conexión a Internet, si viene alguna institución que necesita conectarse a Internet, explícitamente pedir IPv6. Si van a hacer una licitación para la compra de computadoras, enrutadores, de firewalls, que la misma explícitamente mencione la parte IPv6. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, las licitaciones que saque el Estado y hay muchas, muchas otras más, ¿no? Hay unas mucho más agresivas que también hemos visto en otros países que, por ejemplo, hay reguladores que son capaces de disminuir el impuesto que va a pagar el operador si el operador implementa IPv6, ¿no? Claro, son cosas muy agresivas, pero también las hemos visto y obviamente ahí es cuando las compañías poner las cosas en una balanza, ¿sí? Si yo me voy a ahorrar un impuesto interesante y adicionalmente tengo beneficios, es muy probable que el operador implemente IPv6, ¿no? Hay otra pregunta que menciona, ¿existen algunas estadísticas de la cantidad de usuarios en el mundo que solo tienen IPv6? Hay unas preguntas que tengo en privado, solamente las estoy remitiendo. Mira, si existen estas estadísticas, no tengo el número explícitamente en la mano, pero sí existen, ¿no? Básicamente esas estadísticas, ¿cómo se toman? Se toman en un algoritmo más o menos basado en lo siguiente. Colocan dentro, por ejemplo, de una página web, dentro del código HTML, envíen algunos objetos. Unos objetos que solamente pueden ser alcanzados por IPv4, otros por IPv6, otro en dual stack. Si yo tengo un bus que nada más es IPv6, obviamente no va a poder acceder al objeto que se encuentra alojado en un servidor que solamente tiene acceso vía IPv4, ¿no? El número no lo tengo, pero me atrevo a decirte que debe ser un número muy, muy pequeño, ¿no? Debe ser algo muy, muy pequeño. Y aquí, bueno, la otra, una más que dice que tengo, ¿cómo empujar los ISPs a IPv6? Bueno, es una respuesta muy compleja. Puede ser muy extensa también. Yo esperaría que con este tipo de iniciativas que se están llevando desde la ACNIC y muchos otros task force locales en los países, en los eventos de la ACNIC, los cuales intentamos promocionar considerablemente la adopción de IPv6, apoyen eso, ¿no? Yo creo que en un momento fue un problema muy grande del huevo y la gallina, de que no había contenido para acceder por IPv6, y entonces, obviamente, si no había contenido, los ISPs no lo implementaban. Y también viceversa, ¿no? La gente no implementaba contenido en IPv6 y los ISPs no tenían IPv6. Sin embargo, ya desde hace algunos años, y celebrando este día también, ya hoy en día la mayor parte de los grandes proveedores de contenido en el mundo ya tienen soporte en IPv6. Es decir, las excusas hoy en día deberían disminuir, deberían disminuir, las excusas por parte de Proor deberían disminuir. Otras cosas que yo pienso que van a ayudar es el hecho de que ya hoy en día todo viene IPv6-ready. En algunos tiempos, las computadoras no venían con IPv6, o los enrutadores, o los firewalls. Hoy en día es común que ya uno no tenga que pagar por características, por features de soporte IPv6. Así que, bueno, yo creo que la respuesta es desplegando un poco el conocimiento, y lo que estamos buscando con este evento es precisamente eso. Y bueno, y por otro lado, Asael acaba de hacer un comentario también en el chat, indicando de que veamos un video muy interesante, donde Asael fue un gran apoyo para la realización del mismo, que lo vamos a colocar al final del evento, que se llama La triste historia de un ISP sin IPv6. Bueno, y para no extenderme más, ahora sí, voy a darle la palabra a Hugo. ¿Tienes la presentación o deseas que te la pase yo? No, prefiero, si la puedes ver tú, por favor, que estoy con problemas con WebEx. No te preocupes. Entonces, voy a quedarme otra vez con el rol de presentador. Ok. Gracias. Bueno, saludos a todos desde acá, desde el frío Santiago, y agradeciendo a LACNIC por la invitación. DNS y IPv6. En un principio, el primer pensamiento es que tiene que ver el DNS con IPv6, estar en capas distintas al DNS de aplicación, y deberá ser agnóstico a cómo está todo por debajo, pero siempre hay algunas cosas que se pueden mostrar. En este caso, quería mostrar especialmente un caso de éxito que tuvimos acá, con uno de nuestros servicios, y explicar algunos problemas que, en alguna presentación antigua de LACNIC, también la mostramos, y son algunos de los problemas de los early adopters. Siguiente slide. Alejandro. La agenda. Bueno, mostrar un poco de la historia de acá de .cl, que le hemos mostrado en otros eventos, algunos grandes hitos, algo rápido. Luego explicarles este caso de éxito que les contaba, en nuestro servicio de secundario, que tiene activo IPv6. Algunos números luego de un estudio de resiliencia dentro del Internet en Chile, y al final lo que les contaba esto es problemas recurrentes. El siguiente, por favor. Bueno, los hitos. El 2004 fue la aparición de .cl en IPv6. Con esto me refiero a que uno de nuestros secundarios en ese momento, que es un servicio contratado fuera del país, activó IPv6 en sus redes. Entonces, de esa forma, por decirlo así, alguien que fuera IPv6 only, dio a .cl aparecer dentro de la red. Luego, el otro punto importante, el 2005, cuando obtuvimos nuestro primer segmento desde el ACNIC, el 2006 se modificaron nuestros sistemas para que los clientes de .cl pudieran incluir GLUS de 4A en su zona. Y aunque fuera sobre IPv4, permitía tener registros 4A. El 2009, la conectividad en el país, incluyendo acá desde nuestras oficinas, y en el cual iniciamos, fuimos parte del piloto que tenía Google en ese momento, donde ellos daban acceso a servicios IPv6 desde directo a sus redes. Ellos nos ponían una especie de lista blanca para no afectar al resto de la internet, que fue bastante bien. El 2011 participamos en el World of the Pv6 Day. En ese momento se activó el servicio web, CUIS y una nube local. Esa nube local quiere decir que hasta antes del 2011 nosotros teníamos acceso a IPv6, o sea, la zona CL era alcanzable por IPv6 a través de servicios externos, contratados. Pero a partir del 2011 ya fue con máquinas propias. Nosotros tenemos tres nubes que manejábamos nosotros mismos y una de ellas se activó con IPv6 en ese momento. Aunque fue el día de IPv6, nosotros nos sentimos con bastante confianza para dejarlo activo. Y fue al año siguiente que se hizo el lanzamiento IPv6 y ya esto estaba andando. Pero para el año siguiente, el 2012, activamos nuevos servicios entre los cuales estaba el correo, mail, y el servicio de secundario, que lo cuento con más detalle más adelante. La siguiente. El servicio de secundario es bastante famoso acá dentro del país. Cuando uno inscribe un nombre de dominio.cl tiene derecho a usar el servicio de secundario en forma gratis. Se creó hace bastante tiempo. Estuve buscando ahí información histórica y por lo menos puedo decir que el 2002 ya estaban dando. La idea era tener una mejor robustez en la Internet. Porque hay mucha gente que tiene un solo DNS primario o tiene dos bastante cerca. Entonces, la idea era dar más resiliencia. Y este servicio de secundario ha tenido bastante éxito. En este momento tenemos aproximadamente 35.000 nombres de dominio alojados ahí dando servicio secundario. Y se activó la conectividad en el 2012. Con esto, esto fue un tremendo salto porque significó que 35.000 zonas de un momento a otro fueron alcanzables por IPv6. Actualmente el servicio tiene aproximadamente 2.800 actualizaciones diarias, actualizaciones de zonas, en 1.500 queries por segundo. Y una cosa linda es que, bueno, este servicio secundario se provee a través de UV. Y uno de los nodos en el cual obtenemos estadísticas de tipo de transporte, tenemos un 40% de queries van sobre IPv6 a ese servidor de nombre. Aquí, puedes pasar al siguiente, Alejandro, ahí hay un gráfico. Es un gráfico de SSL, software este para análisis de consulta en servidor de nombre. Entonces, como se puede ver ahí, tiene un comportamiento bastante simpático ahí de día y noche. Suponemos que es porque en ciertas zonas del mundo, no sé, en Asia, en las noches recibimos más tráfico IPv6. Vamos a estudiar eso con más calma para más adelante. Pero es un bonito número. A nosotros también nos sorprendió un 40% sobre IPv6. El siguiente. Bueno, estos son otros datos. Nosotros acá estamos creando nuestro primer informe de resiliencia.cl que lo estamos realizando acá en NIC Chile junto con el laboratorio, el NIC Chile Labs. Y algunos números preliminares si bien incluo, tenemos una estadística de 45.000, un poco más de 45.000 nombres de dominio en .cl que al menos tienen un servidor de nombres con alcance en IPv6. Esto no es solo que publiquen 4A, sino que efectivamente se puede llegar a ellos por IPv6. Hasta un año atrás, el mismo número era 43.000, un poco más, lo cual significa un crecimiento de un 4%. Además de eso, un número, una estadística rápida de servicios web, también hay un aumento en 31% desde hace un año. Esto también son conexiones reales a sitios, no solo que publiquen los registros. Esto se vio bastante, tuvo un crecimiento bastante fuerte a raíz de esta cosa de Google Apps que hay mucha gente que hospeda ahí sus páginas y Google al activar IPv6 automáticamente quedaron cansables. El siguiente, por favor. Bueno, lo que les contaba un poco, quería hablar un poco de problemas, sobre todo porque a propósito de lo que tú decías, Alejandro, de que aunque yo no quiera activar IPv6 por el momento, hay un 7% de la internet que sí lo está haciendo, o sea, que está funcionando todos los días con IPv6. Entonces, hay ciertos problemas que aunque yo no estoy usando IPv6, debo preocuparme porque hay problemas que me podrían alcanzar. Esto yo lo presenté en un LACNI que hace unos años atrás, que es algo que suprimo aquí en carne propia, en la oficina de NIC-Chile. En el fondo, relacionado al DNS, es muy importante que los servicios de DNS respondan por cualquier consulta que se le haga y lamentablemente hay muchos servidores de DNS que en el frente tienen ciertos firewalls o dispositivos balanceadores de carga que hacen un filtrado del tipo de consultas que permiten. Suponemos que por algún caso de seguridad, pero una seguridad mal entendida porque en el fondo si yo consulto con un registro 4A, la respuesta correcta que me debe entregar un servidor de DNS es que no existe, así que no existe ese registro. Pero no puede ocurrir que esto ignore la pregunta y nunca envíe una respuesta. Lo que ocasiona esto son demoras bastante importantes, en ese momento medimos hasta 70 segundos. Acá hay un caso bastante emblemático de un canal de televisión que es muy famoso. Su sitio web tiene este filtrado y si uno intenta acceder desde un computador que tenga dual status, puede tener demorada hasta 70 segundos en entrar al sitio. Esto ocurre principalmente porque se consulta primero por registro 4A y en paralelo por los A, pero se espera una respuesta y esa respuesta no llega. Entonces, bueno, hay más información. Al final también dejo un link a la presentación completa. La enseñanza final es que hay que revisar bien los DNS y evitar ese tipo de bloqueo. Un DNS debería estar ojalá abierto y ser él el que responda. Esto se suma a otro problema también que está bastante documentado que es esto que se llama Happy Eyeballs que ocurre después de la consulta al DNS, lo cual puede sumar el tiempo de demora. Esto ocurre cuando alguien publica registro 4A como que estuviera accesible por IPv6 pero no responde o está abajo o alguno de esos problemas. Entonces, hay ciertas implementaciones de clientes y de browsers que intentan por IPv6 y luego de un timeout van a intentar por IPv4. Entonces, todo eso ocasiona demoras y es muy importante que en esta etapa de una cierta transición estar atento a estos problemas. y me parece que eso es todo. Alejandro, ¿se es naciente? Eso es todo. Ahí dejo el enlace a la presentación del tema de los bloqueos y a lo de Happy Eyeballs que son cosas para tomar en cuenta. No sé si hay preguntas. Voy a mirar acá en el chat. Algo de un link. Bueno. Yo no veo nada en el chat, pero bueno, Hugo, muchas gracias por la presentación. Está buenísimo. Muy buena la explicación del tema de Happy Eyeballs y el bloqueo a nivel de firewall y balanceadoras que puede existir. Un comentario que a veces indico yo es el hecho de que uno puede llevar consultas DNS de información IPv6 sobre datagramas IPv4 y viceversa, ¿no? Uno puede llevar una información IPv4 sobre datagramas IPv6, ¿no? Me ha ocurrido en algunas oportunidades que alguna organización a veces no implementa IPv6 por el temor del DNS, ¿no? Y bueno, es cuando yo le digo esa, dame otra excusa porque esa no funciona, porque si tú reeres dual stack, que los queries vayan por IPv4 y tú finalmente puedes navegar perfectamente por IPv6, ¿no? Entonces, bueno, eso también ha ocurrido y de hecho conocemos algunas implementaciones donde el usuario final recibe dual stack pero los DNS probablemente se encuentran en IPv4, ¿no? De igual manera, recientemente en la reunión de nuestros hermanos de Ripe, como que fue, hicieron una presentación donde indicaban que estaba comprobado que las consultas de DNS iban más rápido sobre IPv6 que sobre IPv4. No sé si tendrás algo tú de eso, Hugo, podrás en un futuro hacer alguna medición sobre los 40% de tráfico IPv6 que recibes de esas consultas son entregadas y respondidas más eficientemente. Sí, es interesante, hasta el momento no tenemos números pero perfectamente podríamos estudiarlo y el hecho que tenga ese gran uso IPv6 es una demostración en el fondo de que un servidor de nombre es obvio que va a elegir el camino más corto y más rápido, entonces, si lo están prefiriendo es por algo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Bueno, como no hubo preguntas, yo creo que ya puedo dejar yo de ser el presentador y viene Felipe Tribaldo a hablarnos un poco sobre seguridad de IPv6. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, entonces, si me pasan el presentador, ahí está. compartir mi pantalla. A ver, ¿pueden ver bien mi pantalla? la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias Alejandro y el team de LACNIC por esta oportunidad. Hoy les voy a comentar un poco sobre algunos aspectos específicos sobre Cloudflare, sobre qué vemos nosotros del lado de IPv6 y algunos temas en el área de seguridad. Para los que no conozcan, así un rápido de 30 segundos, Cloudflare es una red tipo CDN con un enfoque en seguridad y nosotros lo que hacemos es utilizamos tecnología de proxy reverso, de reverse proxy, para ponernos enfrente a los servidores de web y de aplicaciones y hacemos diferentes funciones para dar seguridad en la nube a los servicios de DNS y HTTPS. HTTP y HTTPS. La forma en que funciona Cloudflare es que operamos centros de datos globales. Hoy en día tenemos 34 centros de datos a nivel global o conocido también como POPS, POPs y en la región de LACNIC de hecho hemos tenido un crecimiento muy interesante en el último año y tenemos más de 5 centros de datos. Ahorita voy a entrar en más detalle. nosotros en el 2011 introducimos un servicio llamado IPv6 Gateway que es un servicio de pasarela IPv4 y IPv6 y esto lo que permite es que cualquier servidor web que esté tanto en IPv4 o en IPv6 pueda hablar con la otra red. entonces si alguien tiene un servidor que solamente tenga IPv6 este servicio permite que tengan disponibilidad tanto en IPv4 y IPv6 hace una especie de gateway. Es realmente funciona de manera bastante automática y es muy fácil de implementar simplemente con agregar un clic se puede implementar. Esto nos ha dado la ventaja de poder introducir IPv6 a gran cantidad de usuarios y parte de lo que vamos a reportar es en base a ese servicio. En la región de LACNIC Cloudflare ha tenido un crecimiento importante empezando desde el año pasado en el 2014 introducimos un centro de datos en Chile en Valparaíso luego en San Pablo Brasil Medellín Colombia y muy recientemente en Buenos Aires Argentina y seguimos creciendo así que no va a haber más. En cuanto un poco a la historia Cloudflare participó en el IPv6 original en el 2011 y en el septiembre del 2011 introducimos este servicio de IPv6 gateway o pasarela de IPv6 y ya estuvo encendido desde este momento inclusive participamos también en el IPv6 launch en el 2012 y hemos seguido impulsando el uso de IPv6 desde ese entonces ya más de cuatro años algo recientemente que hemos visto aquí hay estadísticas del último año y algo que nosotros registramos a nivel histórico es el número de IPs únicas que vemos y hemos visto que en el último año ha habido un crecimiento del más de 166 por ciento en rangos de IPv6 únicas de algo así como 140 millones de rangos a más de 300 millones de rangos en el último año y esto es basado en tráfico que recibe nuestra red no solamente en LACNIC sino a nivel global también algo interesante es como también hacemos la parte de proxy de web podemos detectar mediante algunos de los encabezados de user agent podemos detectar el tipo de dispositivo que se está conectando y vemos que es interesante ver que hay un porcentaje más de 30% de dispositivos móviles y tablets yo creo que eso de alguna manera demuestra que está habiendo despliegue de IPv6 en las redes móviles es tráfico que está creciendo más y en muchos casos hemos visto casos de éxito donde los operadores móviles han podido implementar IPv6 only en las redes de acceso debido a la forma en que están construidas las redes y el hecho de que tienen gateways siguiendo el porcentaje de tráfico IPv6 por país estas son algunas estadísticas que tenemos de los últimos semestres y vemos que figura claramente Perú figura nosotros hemos detectado cercano al 10% pero obviamente la estadística que se tiene a nivel global es de alrededor del 15% pero eso no necesariamente significa que no está simplemente es el tráfico que nosotros hemos visto algo que detectamos recientemente que ha aparecido es BVI que son las islas vírgenes británicas apareció con un porcentaje alto inclusive de más del 10% no tenemos información de detalle de esto pero esto nos indicaría que algún proveedor de ISP de acceso posiblemente convirtió toda su red de acceso a IPv6 porque no es un país grande así que es interesante más en el enfoque de seguridad y de qué tipo de ataques nosotros hemos visto obviamente aquí reportamos sobre ataques como se le conoce in the wild o lo que nosotros hemos observado no significa que sean los únicos tipos de ataques o los únicos temas que haya en el área de seguridad pero simplemente reportamos en lo que nosotros hemos observado no no tenemos por el momento no tenemos ninguna sorpresa en este en esta área hemos visto que en la mayor parte los ataques son parecidos a los ataques que nosotros recibimos en IPv4 ataques de tipo de amplificación de DNS ataques sin flood y obviamente a un nivel reducido en base al nivel de tráfico total de los hosts total que hay en internet de IPv4 y IPv6 con algunas excepciones si hemos visto algunos ataques que han sido IPv6 only del tipo de sin flood son los únicos que hemos visto que ocurren solamente en IPv6 este es un ejemplo de ataques que hemos visto sobre IPv6 basados en DNS esto se le conoce como ataque de subdominio aleatorio que son ataques que están diseñados para generar muchas consultas muchos queries de DNS que no existen y que crean condiciones de NX domain o respuesta de NX domain no ocurre solamente en IPv6 pero hemos visto yo creo que tal vez parecido como lo que había mencionado Hugo y Alejandro que como el IPv6 el DNS contesta con registros cuádruple A indistintamente puede ser explotado tanto desde IPv4 y IPv6 este tipo de ataque utiliza botnets máquinas infectadas que crean gran cantidad de consultas y aquí hay algún ejemplo de algunas consultas utilizadas en un ataque y se nota que son el subdominio es aleatorio aunque es una zona válida son subdominios aleatorios que están diseñados para crear mayor uso de CPU y de crear indisponibilidad de recursos obviamente hemos hemos observado también de que en estos ataques sobre IPv6 la relación de tráfico es parecida a la relación de tráfico total que vemos también tanto en el tráfico normal como en el tráfico de ataque es decir si tenemos en el tráfico normal tenemos un 20 o un 30 por ciento de IPv6 hemos visto que a nivel de los ataques también se mantiene esa relación parte de la razón de la explicación que nosotros nos damos para eso es que posiblemente los proveedores de internet y los ISPs lo primero que habilitan son la infraestructura de los servidores de los servicios tipo DNS correo etc resolvers de DNS y de alguna manera los ataques siguen el protocolo de IPv4 a IPv6 también cuando la infraestructura es dual stack vemos que los ataques siguen de igual medida también de igual porcentaje en el ejemplo que un host específico ofrezca resuelva con dirección IPv4 IPv6 va a recibir un porcentaje específico de ataques sin embargo hemos visto que en momentos en que recibimos ataques importantes ataques grandes pueden llegar a ser muy efectivos estos ataques y generar gran cantidad de tráfico de IPv6 nosotros hemos visto algunos ataques de este tipo de DNS que superan los 100 millones de paquetes por segundo si consideramos la relación entre tráfico IPv4 y IPv6 eso es en el orden de 20 millones de paquetes de segundo por segundo de tráfico IPv6 para dar una comparativa esto es más o menos equivalente al tráfico promedio que se intercambia en AMSICS en Amsterdam en Holanda en el punto de intercambio de tráfico más o menos tienen un promedio de 20 gigabits por segundo diario lo que si hemos visto ya específicamente en IPv6 son comandos ataques de Synth Flood que hemos visto solamente en IPv6 y es posible que ahí estemos observando un fenómeno de que los hosts aunque tengan dirección IPv4 y dirección IPv6 haya un aspecto de preferencia al elegir cuando alguien tiene transporte dual stack o tiene transporte solamente IPv6 creemos que posiblemente estas botnets no necesariamente estén enviando tráfico intencionalmente hacia host IPv6 pero como están las respuestas en el DNS reciben tráfico de igual medida aquí le dejamos algunos enlaces para mayor información igual la presentación la hemos compartido con LACNIC yo creo que ellos la van a postear pero cualquier duda nos avisan y se las hacemos llegar también déjame salir de aquí y revisar entonces el chat que no lo tengo en este momento para ver si hay alguna pregunta adicional no estoy viendo preguntas para el moderador así que creo que bueno les agradezco por el tiempo y a la orden para cualquier consulta adicional muchas gracias felipe por la presentación en lo personal bueno me gustó mucho me pareció genial y que haya tomado la molestia de pasar esta información con nosotros es muy valioso bueno y vamos ahora con la última presentación la cual es de otro amigo de la casa porque hubo felipe y todos también lo son es álvaro retana de cisco quien más allá de que sea cisco nos va a sobre ipv6 pero en el mundo de la yetf álvaro recientemente está como como director de área de la parte de routing de la yetf y le pedimos que conversara sobre qué trabajos están ocurriendo de ipv6 en el marco de la yetf bueno lo dejó con álvaro muchas gracias gracias lejandro buenas tardes a todos espero que me estén oyendo bien perfecto si positivo me quedé ahí un segundo esperando si me pasas el control del web agradezco entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de qué está haciendo qué ha hecho el yetf en cuanto a ipv6 espero que me pase en convertirme el presentador ok entonces ah ya bien no subiste el voy a compartir aquí entonces lo que el yetf en ipv6 ha empezado desde hace muchos años tratando de seguir la misión que tiene el yetf de hacer que el internet funcione mejor entonces por supuesto desde hace más de 20 años el grupo se dio cuenta de que hacía falta cambiar la versión de ip por el tamaño de las direcciones por la seguridad por diferentes motivos entonces desde 1994 empezaron un grupo de trabajo en este caso se llamaba el grupo de ip ng o ip next generation lo que estaba tratando de hacer era encontrar en este caso cuál era el siguiente paso después de ip versión 4 este grupo de trabajo fue el que publicó el primer rfc el primer estándar de ipv6 a finales de 1995 ese es el rfc 1883 que fue el primer estándar y también se encargó de tres años después de publicar el estándar actual que es el 2460 esto en el estado de madurez del dtsf se llama un craft center que es básicamente el siguiente paso después de la propuesta original eso quiere decir que desde ese tiempo en los noventas ya nos estábamos dando cuenta de que esta es la solución el camino hacia adelante en cuanto a la siguiente versión de ip en el año 2000 cambiamos el nombre del grupo de trabajo ya no se llamaba ipng sino que ya se llamó el grupo de ipv6 entonces este grupo pues estaba obviamente trabajando en el desarrollo del protocolo de ipv6 activamente a principios del 2000 y en el 2002 ya vemos eso coincide claramente con algunos datos que nos han sido un poco más temprano en cuanto a la operación de ipv6 en diferentes lugares donde ya empezamos a ver hace más de 10 años operaciones en diferentes lugares de ahí en adelante mucho el trabajo de ipv6 en el IETF ha sido dominado por la operación por la experiencia que vamos teniendo a la hora de implementar ipv6 por cosas que nos encontramos de problemas por experiencias nuevas por sus diferentes etc en el 2007 para terminar un poco la historia de los grupos de trabajo el grupo de ipv6 cambió de nombre nuevamente a lo que se llama 6-man que es el grupo de mantenimiento de ipv6 entonces en ese momento se reconoció que ya el protocolo tiene una madurez bastante grande de que lo que vamos a ver de ahora en adelante es mantenimientos y cambios hacia el protocolo no necesariamente desarrollo de cosas nuevas el IETF obviamente como ustedes saben es una organización abierta donde cualquier persona puede participar y contribuir con los procesos los estándares los resultados todo está abierto a cualquier persona esto hace que no solo nosotros en la región pero en cualquier lugar en el mundo podamos tomar parte y contribuir eso es muy importante porque ahora que estamos en este auge donde la implementación va creciendo cada vez más nos permite nos permite entonces participar y contribuir con nuestras experiencias aprender las experiencias de otros que también es sumamente importante lo que quiero hacer es repasar un poco qué tipo de trabajo están haciendo los grupos de trabajo que yo creo son los más importantes relacionados con el IETF para que ustedes tengan una idea de qué temas se hablan y que así puedan considerar también participar eso puede ser un llamado obviamente a mayor participación de la región con vista al IETF en Buenos Aires en Argentina el grupo principal de IETF es el grupo de 6-1 que es el grupo de mantenimiento de IETF que obviamente tiene eso dentro de su mandato como pueden ver algunos de los IETF que se han publicado entre ellos mejorar la detección de ediciones duplicadas entonces estamos hablando de trabajo que se ha hecho basado en experiencia sabemos que necesitamos mejorar la detección pues en muchos casos por el desempeño de las máquinas que tenemos conectadas a la red de IETF existe muchísimo trabajo que ha estado ocurriendo dentro de mantenimiento de IETF entonces a pesar de que es un protocolo maduro siempre hay algunas mejoras que tenemos que hacer mucho de este trabajo yo creo que de estos 6 documentos que menciona que yo creo que 5 son documentos en los que Fernando Guant de Argentina ha participado es uno de los autores entonces eso nos da bastante presencia desde el punto de vista latinoamericano en la experiencia de implementación y de mejorar los protocolos como pueden ver aquí hay algunos documentos relacionados con la fragmentación con eliminar la generación de fragmentos atómicos que eso causa problemas de seguridad de IPv6 validación de opciones relacionado con de nuevo con la operación y implementación segura del protocolo algo que vemos más y más en el IETF son grupos de trabajo que usan IPv6 como la base para poder innovar encima de ellos entonces un ejemplo muy muy bueno que a mí me gusta mucho es el ejemplo de ese grupo de HomeNet que busca crear redes para uso residencial para uso residencial donde hay diferentes dos o más salidas para internet donde existen varios ocupadores dentro de la casa y donde queremos entre otras cosas autoconfiguración no están usando IPv6 como una base de hecho el mandato del grupo habla de solo IPv6 hay un documento que liste ahí abajo el RFC 7368 que habla de los principios arquitectónicos de el grupo de HomeNet usando IPv6 entonces este es uno de los grupos que solo considera IPv6 no considera IPv4 ya sino que estamos reconociendo de que esta plataforma de innovación es IPv6 hay otros grupos pueden pegar el rostamiento los dos grupos que mencioné ahí abajo el grupo de Roll que es el que hace el rostamiento para sensores o las cosas solo trabaja en IPv6 el grupo de Spring que hace Source Packet Routing también solo en IPv6 existen varios grupos que están enfocados en cómo correr IPv6 sobre diferentes medios sobre todo medios que tienen tal vez algún tipo de restricciones en cuanto a ancho de banda en cuanto a tamaño de los paquetes que son unos grupos de arriba en el área de internet el grupo de Sixlow y el grupo de Sixfish que también están relacionados de alguna forma con sensores con diferentes de las cosas entonces de nuevo eso es importante porque no solo el IPv6 sino que el industria en general ya reconoce que IPv6 es la plataforma sobre la que tenemos que construir de ahora en adelante no puede faltar por supuesto el tema de migración el tema de pasarnos de IPv4 a IPv6 y eso es lo que hace el grupo de Softwire el nombre no es muy indicativo de lo que hace pero básicamente lo que los temas que trata es la conexión de IPv6 sobre el red de IPv4 IPv4 sobre IPv6 mecanismos de transición por los mecanismos que conocemos 6RD o incluso 4RD han sido estadounidados por este grupo de trabajo y produce por ejemplo documentos como el primero que dice ahí el RFS de 908 que habla de consideraciones o de implementaciones de dual satellite entonces no solo estandarización de mecanismos de transición que hay demasiados pero consideraciones de que tengo que pensar a la hora de descargarlos acceso público de IPv4 sobre IPv6 sobre las redes de IPv6 solo de acceso entonces ya vemos muchas redes que van cambiando y que ya no solo son IPv4 donde corremos IPv6 por encima sino al revés por la infraestructura de IPv6 si recuerdan el otro reján de LACNIC hace unas semanas en Perú Joan Rosowski de Comcast habló mucho sobre la interpretación de ellos de IPv6 que básicamente termina siendo eso termina siendo una infraestructura de IPv6 donde se corre IPv4 como un servicio todavía no hemos terminado los mecanismos de transición entonces todavía faltan más por estandarizar ahí abajo pueden ver los métodos de MAP de encapsulación de traducción están siendo discutidos estandarizados ya muchos vendedores incluidos y espíritus ya los hemos implementado ya están disponibles para ser usados por supuesto el grupo de operaciones de IPv6 que para mí es uno de los más importantes porque toma la experiencia que la gente ha tenido en implementación experiencia buena o mala y crea documentos para que podamos compartir la experiencia para que vamos a aprender de otros también y para que podamos obviamente mejorar la experiencia que tenemos pues pueden ver por ejemplo los documentos recientes operaciones experiencia y opciones de DAT64 entonces a pesar de que queramos eliminar el DAT lo más posible pero aquí habla de qué ha sido la excedencia cuáles son las instituciones que tenemos qué ha funcionado qué no ha funcionado el RFC 7381 habla de guías de implementación en una red corporativa IPv6 entonces nos ayuda en muchos casos a aprender de lo que ya los otros han vivido y como decía en nuestra región ahora que estamos en el proceso de implementación esta es una de las oportunidades grandes que tenemos de poder aprender y poder participar de poder compartir las experiencias que tenemos son algunos de los trabajos que se está en marcha recomendaciones por ejemplo de largo de los perfiles que es el 64 que se puede usar otro tipo de asignación y habla el último consideraciones para usar direcciones de ULE direcciones únicas locales y entonces ahí lo que va a hablar es cuáles son las ventajas cuáles son las ventajas etcétera esto de nuevo es la gran oportunidad que tenemos ya que toda la participación en el ETF es obviamente virtual y nos da la oportunidad de compartir y de aprender y el último grupo que voy a mencionar es el grupo donde vamos a terminar de sacar IPv4 de la red entonces obviamente definimos IPv6 existen todos esos mecanismos de transición de cómo llegamos a IPv6 o cómo lo hacemos para implementar redes que compartan que sean desde el wallstack donde digamos IPv4 e IPv6 pero eventualmente tenemos que eliminar IPv4 y a pesar de que esto podría durar años tal vez décadas pero desde ahora se está trabajando en qué es lo que se necesita para hacerlo para hacerlo de una forma que sea fácil a la operación y que no haya que ir cambiar configuraciones en todo lugar a remunerar a los efectuadores etcétera sino que sea de una forma fácil y que no afecte mucho la operación les recomiendo que vayan a leer el documento que está aquí donde habla de qué es lo que se necesita hacer para eventualmente eliminar IPv4 esto es obviamente no algo que queremos ir a hacer hoy pero es importante que sepamos hacia dónde va la tecnología y que podamos de nuevo contribuir compartir opinar sobre qué es lo que está pasando qué es lo que va a pasar en el futuro entonces es importante que entendamos el estado de IPv6 hace más de 20 años que IPv6 fue centralizado por el IETF y ahora es cuando estamos viendo con ese crecimiento más del 7% de implementación estamos viendo el auge de la parte operativa de las mejoras hacia el protocolo y ahora es el momento en que podemos participar mucha de la participación puede ser inicialmente simplemente monitorear las redes aprender de lo que está pasando eventualmente podemos compartir los intereses o las experiencias que tengamos nosotros también no solo en los grupos de IPv6 sino en cualquier de los grupos que apuntas a todos los grupos del IETF quiero resaltar el hecho de que la participación es más que todo virtual pero el IETF sí se reúne tres veces al año de forma presencial y resaltar obviamente la reunión en abril de hoy en tarde en Buenos Aires es la primera reunión en América Latina en toda la historia del IETF y nos pasa en el número 95 entonces va a ser importante que aprovechemos esta oportunidad de poder participar y poder contribuir más a lo que es el desarrollo del IPv6 dentro del IETF como muchos de ustedes saben LACNOP creó hace dos años el grupo de trabajo de IETF LAC que los usamos para compartir experiencias para hablar sobre ideas locales ahí abajo está el link de cómo suscribirse a la lista si no se han suscribido si no se han suscrito todavía para poder intercambiar opiniones experiencias en el idioma local español portugués lo que ustedes quieran hablar por ahí hemos estado creando educación y evangelización en diferentes eventos a lo largo de la región reuniones antes de cada IETF publicación de documentos un esfuerzo importante que fue liderado por el señor Braga en Brasil es el libro del IETF que habla sobre el Tao del IETF cómo funciona cómo se participa qué es lo que pasa dentro de las reuniones para que nos facilite el idioma español y oportunidades la participación de la región y como muchos ya saben también hemos estado empujando el concepto de participación remota dentro del IETF ya que muchas de las reuniones son fuera de la región incluso dentro de la región podemos seguir participando remotamente hemos tenido un aumento muy grande en la participación en el IETF de 91 aproximadamente 50 personas en el último IETF en Tales aproximadamente 100 personas participaron remotamente queremos que siga este crecimiento y que podamos seguir y llegar con muchísimo más fuerza a la reunión de Argentina en la entrada entonces el llamado a acción es precisamente aumentar la participación aprovechar la implementación y la experiencia que estamos teniendo con IPv6 que el empuje que LACNI que las diferentes organizaciones originales nos dan para compartir localmente para compartir con el IETF para aprender más sobre qué es lo que está pasando donde tenemos que ir y obviamente pues empujar más la implementación de IPv6 alrededor de toda la región muchas gracias alguien tiene alguna pregunta con mucho gusto hay algunas en el chat Álvaro no sé si las tienes o quieres que yo te las lea aquí los puedo ver Alejandro déjame aquí mientras las ubicas quiero agradecerte tu tiempo Álvaro por haber participado y por el apoyo en cuanto a esta charla sí con mucho gusto Alejandro la primera pregunta de Raidme allá en Venezuela habla de qué rol debería tener las universidades en la región en capacitación en investigación en desarrollo pues precisamente uno de los de los puntos importantes que que está en el que vamos a hacer es el hecho de que IPv6 es este esta plataforma de innovación entonces todo el desarrollo a futuro investigaciones trabajo nuevo etcétera que las universidades juegan un papel muy importante es donde precisamente queremos queremos resaltar esa participación entonces sí de lo que hablaste ahí de capacitación de concentrar los programas de estudio en IPv6 ya vemos en muchas universidades de la región que existe una participación importante un interés sobre el interés de las cosas por ejemplo que es completamente IPv6 estamos viendo que hay un auge grande en el desarrollo de ideas nuevas de IPv6 entonces es importante que sigamos manteniendo obviamente el mandato de capacitación de desarrollo de investigar enfocados en IPv6 y usar las ventajas que IPv6 nos da para poder hacer crecer más esas investigaciones eso el próximo IETF que preguntaste también las reuniones generales del grupo de Frexman y el grupo de v6 ops son son los reuniones donde hay la mayor cantidad de trabajo dentro del IETF lo que mostré aquí fue apenas una muestra entonces lo que yo espero es obviamente muchísimo más experiencia compartida que estamos acelerando los últimos dos o tres años se ha acelerado un poco más la adopción de IPv6 hemos visto un crecimiento grande en ese compartir experiencias ese encontrar de tal vez problemas o varias de memoria dentro del protocolo entonces obviamente es algo que vamos a seguir viendo dentro del IETF como saben y como también pasa en los lugares en otros lugares todos los de IETF están completamente habilitados sobre Frexs o websites todas esas cosas que nos ayudan también a poder seguir probando el protocolo es una parte muy importante de la participación aunque no vayamos a reuniones de poder seguir seccionándonos de que de verdad se está haciendo que internet funcione mejor y también había otra pregunta de Jorge González que habla sobre cuál es la recomendación para iniciar participación en algún grupo de trabajo de interés ya vieron aquí algunos de los grupos de trabajo de IPv6 yo creo a mí personalmente me interesa mucho el de operaciones el de Sunsetting de cómo eliminamos 5v4 al final la participación es relativamente fácil es identificar el grupo de interés de esos de IPv6 o hay 130 otros grupos de trabajo donde pueden haber algo interesante y el proceso es simplemente suscribirse a la lista empezar a participar empezar a ver cuáles son los temas que están hablando leer los documentos comentar etcétera si el grupo tiene algunas preguntas específicas sobre algún trabajo de dirección con mucho gusto si quieren enviarme mi correo electrónico yo con mucho gusto podemos hablar del asunto fuera de esta reunión de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y continuemos el trabajo importante que estamos haciendo ya en cuanto a la implementación de IPv6 a nivel mundial y dentro de la región por supuesto muchas gracias gracias Álvaro ¿alguna otra pregunta para Álvaro? bueno ya estamos casi finalizando voy a colocar en el chat del WebEx dos URLs básicamente sobre una canción IPv6 la cual fue colocada fue estrenada durante la CNI 23 en Lima Perú hace unas tres semanas y también de igual manera una historia que se llama la triste historia un ISP sin IPv6 la cual nuestro compañero hasta él mencionó hace bueno hace probablemente 40 minutos o algo por el estilo entonces queremos invitarlos a que escuchen la canción la cual es muy buena recomendamos colocar los subtítulos en ella y la historia está en español y bueno también ha tenido un buen feedback y bueno realmente recomendamos verla de hecho alguien preguntaba de cómo motivar a los ISPs a implementar IPv6 probablemente esa pequeña historia pueda ayudarlo a convencer a los jefes en caso de que en los jefes se encuentren el inconveniente bueno y habiendo dicho eso señores quiero agradecerle a todos su tiempo en esta charla esperamos repetirla al menos una vez más antes de que se acabe el año también quería mencionar antes de la despedida no tengo láminas no tengo nada al respecto pero se llama es un proyecto que estamos organizando en la CNIC que se llama Doctor IPv6 también con ello esperamos aumentar apoyar el despliegue IPv6 en Latinoamérica básicamente es un proyecto donde nosotros queremos en vez de que las preguntas y las respuestas sean por correo electrónico probablemente hacer que la respuesta sea hablada queremos grabar un MP3 y que tenga formato de podcast y la respuesta ustedes la reciban vía MP3 y se la bajan y la puedan escuchar en el carro en nadando en la privacidad como ustedes quieran ¿no? pero bueno es un formato nuevo que estamos buscando y bueno veo que están colocando la triste historia de un ESP sin IPv6 vamos a ver si se escucha para ver si se escucha en el futuro y se escucha en el futuro de un ESP Gracias por ver el video. 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 El ISP pequeño, sencillo, no lo podía creer. Algo tan sencillo de implementar como IPv6 le rendía frutos inimaginables. En cambio, el ISP grande sufría porque sus clientes le decían que tenían que crear VPNs y conferencias con otras partes del mundo. Este día BB6. Usuarios residenciales solicitaban lo mismo, incluso grandes licitaciones del Estado. Cuando eso empezó a ocurrir, el gerente de ventas tuvo quejas hacia los departamentos de producto, ingeniería y operaciones. Estos últimos se quedaron sin palabras y algunos empleados fueron removidos por el dueño de la empresa. Al final, a ventas no le importaba dónde estaba la culpa. Sencillamente, no podían obtener las ventas. Luego, el jefe de redes lógicamente trajo a su administrador de servidores de confianza y es su personal de seguridad. El ISP grande no podía creer lo que estaba pasando. Los vendedores contratados por el ISP chico, provenientes del ISP grande, venían con su enorme cartera de clientes, todos potenciales para ser instalados. Se adecinaba una estantilla de clientes del ISP grande. Pasaban los meses y el ISP chico ya no solo ofrecía internet, su data center era mucho más grande. Importantes empresas trajeron servidores nuevos, de caché y mucho. Ahora ofrecían co-location, hosting, virtual hosting, servicios de voz y video. Cuando el proveedor grande quiso implementar IPV6, tuvo que hacer las cosas rápidas. Le salían mal y con muchos errores. Además, consultores y empresas se aprovecharon de sus problemas y cobraban mucho más para hacer las tareas. Con la premura que solicitaban, aumentó el downtime de Red, las llamadas al call center y su prestigiosa reputación se venía abajo. Como es de esperar, al final de esta historia, todos en el cuento, clientes y proveedores, terminaron implementando IPV6 en sus redes. Esta animación está basada en hechos de la vida real y se omitieron los nombres reales de los personajes y proveedores de servicio. Espero lo hayan disfrutado y colorín colorados. Este cuento se ha acabado. Gracias. 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!